¡Hola Bloggers! ¿Cómo están? Bueno, yo soy Michelle y hoy estamos aquí en un nuevo video porque vamos a decorar nuestro corcho, esto es un corcho y los materiales, bueno, los materiales ahora sí que es lo que ustedes quieran, pueden utilizar hojas de papel, pintura, crayola, llaveros y muchísimas cosas que tú puedas utilizar ahora sí que con tu imaginación. Lo puedes hacer, así que vamos a comenzar. El primer paso que tienes que hacer es utilizar pues el corcho, esto es un corcho, lo puedes utilizar en cualquier papelería, tiendas de manualidades y muchas tiendas. Pues yo lo conseguí en una tienda de manualidades y pues este, el primer paso que tienes que hacer para esto es ver cómo te va a quedar. Por ejemplo, vas a utilizar dos canastitas, puedes utilizar también todo lo que tú te puedes imaginar, lo puedes hacer, crear, comprar y muchísimas cosas más. Yo voy a utilizar estas dos canastitas, yo voy a utilizar estas dos canastitas y las conseguí en tiendas de Shopkins, los tienes que comprar obviamente, como en todas las tiendas de Shopkins. Y bueno, pues este, yo conseguí en tiendas de Shopkins, el primer paso que tienes que hacer es ver cómo te va a quedar, por ejemplo, esto mismo. Ups, ok, creo que, veanme si ve, tienes que ver cómo te va a quedar para que, a ver, así, tienes que ver cómo te va a quedar, no sé si se vea, para que lo empieces a decorar y pues así es el primer paso, la verdad. El segundo paso que tienes que hacer es agarrar otra vez estos y si quieres lo puedes pintar o los dejas así. Voy a utilizar una pintura y un pincel, mi pintura es verde agua, es acrílica y pues vamos a utilizar una brocha o un pincel para que, pues pintarla, ¿no? Así que vamos a verlo. Ahora sí, vloggers, que ya está listo, la verdad yo solamente pinté una porque, pues las dos no, porque serían iguales, pues. Y ahora sí hay que pegarlo con silicón o lo puedes pegar también con, ¿cómo se llama? Resistol. Y también puedes usar muchísimas cosas para que también las pintes, yo utilicé en serio demasiadas cosas para decorar, para pintar, muchísimas cosas. Ahora vamos a ver a pegarlo. Ahora sí, vloggers, ya que tengas estos dos, la verdad este se está secando, este mérito que ven, este, 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 se está secando, utiliza silicón en frío y caliente también, pero te recomiendo más el caliente. Te recomiendo más el silicón caliente porque, pues, este, como que pongo más rápido. Y bueno, este, mientras se seca este, vamos a, pues, comenzar a pegar con lo que tú quieras. También tengo estos, listo. Podríamos pegarlos con estos, también vienen a los Shopkins, es que soy muy fan de Shopkins. Los puedes pegar igualito con silicón, lo que tú quieras. Traje también pompones, creo que no sé si los vean. A ver. Traje también unos mini pompones. Como estos. Y perdón por si mis manos están pintadas, pero es que pinté con esto y siempre, siempre, siempre me tengo que pintar. También agarra post-its, lo que tú quieras para decorar. Te puedo dar muchísimas opciones. Pegar con canastitas, con pompones, estas cositas. Te recomiendo también muchísimo esto. Pega tu horario de la escuela. Miren, este es mi horario. Este es mi horario. Y aquí lo pueden pegar, o sea, infinidad de cosas de lo que tú puedes hacer. Puedes ponerlo con post-it, esto, muchísimas cosas. También puedes pegar con silicón, Shopkins. Si tienes Shopkins, dime en los comentarios porque tú puedes tener muchísimas. Si compras muchísimos Shopkins, te venden aparte estos, te los dan en canastita. Y estos son los Shopkins. Estos. Son muchísimas variedades de cosas. Y pues con eso puedes hacer demasiadas cosas. Pegar tu horario, con post-its, muchísimas cosas. Y pompones, para decorar infinidad de cosas. Puedes usar también, este, pegar como llaveros, muchísimas cosas. La verdad, así que eso lo puedes hacer opcional. Pero si no lo quieres, si lo quieres hacer súper padre, te recomiendo todas las cosas que yo uso. Y vamos a ver cómo lo uso. Listo, vloggers. Ya que pegamos algunas cosas, ahora tendremos que decorar así, lo que tú quieras. Como te dije, puedes utilizar también lentejuela, pues, puedes utilizar de todo. Voy a pegar también post-its, por si acaso. Porque la verdad, me encantan los post-its. Y pues, también me encontré algo para súper decorar. Espérame. ¡Ah! ¡Ah! Ya. Ya. Puedes utilizar parches. Si no saben qué son los parches, son como estos. Utilizar uno de estos. En la papelería también los venden. O en tiendas de manualidades. Y también uno de estos de mis tenis de Vans. Y ya sé, son un poco locos. Pero en serio, sí funcionan. Está súper, súper padre. Súper, súper cute. Así que, bueno, pues, vamos a empezar otra vez a decorar. Con la en serio, infinidad de cosas. Lo que tú quieras. Así que vamos a ver. Y bueno, vloggers. Pues, digamos que entre comillas ya acabamos de decorar lo que nos faltaba. Miren. Así me quedó a mí. Dejé algunos espacios, pues, en cafés. ¿Por qué? Porque la verdad no me gustan las cosas que sean muy amontonadas. Así que, pues, ahora sí vamos a decorar muchísimas más cosas. Como llaveros, así, etc. Y bueno, vloggers. Ya acabamos este corcho. La verdad que quedó súper, súper padre. Aquí les está apareciendo una foto de cómo quedó el corcho. O si no, también se les puedo enseñar. Miren. Así quedó el mío. Mándenmelo a mi Instagram. Mándenme a mi Instagram, más bien. Cómo quedó este, el suyo. Cómo quedó el suyo. Mi Instagram aquí igual les está apareciendo. Aquí. Y, este, pues, la verdad que está súper, súper padre. La verdad, se los recomiendo hacer muchísimo. Está súper, súper padre. Y, como yo siempre digo, con esto me despido. Adiós, adiós.